Bien, seguimos ahora con la división de monomios, entre monomios, pero estos son casos especiales, y vamos con estos, son 10 nada más del ejercicio 50, recuerda que cuando son de las mismas variables restamos los números de arriba con los de abajo, en este caso hay variables y números, fíjate bien que es lo que vamos a hacer acá, vamos, ya los tengo ordenados, fíjate bien, a entre a, ya sabemos que va a ser la misma base y vamos a restar esto con este, entonces esto me queda m más 3 menos m menos 2, vamos, entonces ahí vamos a trabajar con los términos semejantes en este caso, y me quedaría a, m menos m, elimino, 3 menos 2 es 1, entonces solo queda la variable a, nada más, para este caso, más entre menos da menos, 2 entre 1 es 2, la x, la x, a más 4, menos a menos 2, entonces me queda menos 2x, a menos a, elimino 4 menos 2, me queda al cuadrado, ahí está, este caso, bueno, seguimos, vamos a continuar, vamos al número 3, fíjate bien, menos, entre menos me va a dar más, 3 sobre 5, 3 quintos, a, m menos 2, menos m, más 5, porque va a cambiar del signo, estamos, porque m, menos m, menos 2 menos, menos 5, entonces este menos 5 va a cambiar de signo, porque afecta, verdad, entonces m menos m, elimino, menos 2 más 3 es, menos 2 más 5 es 3, entonces 3 quintos al cubo, vamos con este, más entre menos da menos, 1 sobre 4 es un cuarto, x, a la 2 n más 3, menos n menos 4, entonces me queda un cuarto, x, 2 n menos n es n, 3 menos 4 es menos 1, vamos al número 5, menos entre menos da más, 4 sobre 5 es 4 quintos, a, elevado a la x menos 2, menos 3, y la b elevado a la n menos 2, entonces me queda 4 quintos, a, elevado a la x menos 2 menos 3 es menos 5, y b elevado a la n menos 2, menos entre menos da más, 7 octavos, x, m más 3, estamos, menos 4, y la y elevado a la m menos 1, menos 2, 7 octavos, x elevado a la m, 3 menos 4 es menos 1, y y elevado a la m, menos 1 menos 2, es menos 3, ahí está, este caso, vamos a ver este, más entre menos da menos, 5 entre 6, 5 sextos, elevado a la a, fíjate bien, 2m, menos 2m, ahí prácticamente yo lo voy a eliminar, entonces solo me queda, menos 1, menos, menos 2, es lo que yo decía acá, que al final va a cambiar de signo, porque este signo menos me va a afectar, entonces ya de una sola vez, ¿verdad?, y luego elevado a la b, x menos x, elimino, me queda menos 3, menos menos 4, que sería más 4, al final, menos 5 sextos a, menos 1 más 2 es 1, y b, menos 3 más 4 es 1, entonces, ahí quedaría, vamos al otro, más entre más da más, 1 sobre 5 es 1, 5, elevado, en este caso, fíjate bien, como no hay variables iguales, ojo ahí, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo, si tú te das cuenta, vamos a rectificar si hay, hay algún error por ahí, vamos a revisar, el número 8, ahí hay un error, n en el numerador, x a la n menos 1, y a la n más 1, ok, ahí está el error, vamos a corroborar por acá, x a la n menos 1, y aquí sería y elevado a la n menos 1, ¿verdad?, vamos a, vamos a revisarlo por ahí, vamos a observarlo, y veamos, ok, y es menos 4 por ahí, menos 4, ahí faltaba, y estamos, va, ok, entonces, menos 4 quintos, n menos n, acá elimino, menos 1, menos 1, más 1 al final, se elimina, n menos n, menos 1 más 1, entonces, solo me quedó esto, para el número 8, vamos a, en este caso, vamos a hacerlo, ya de una forma más abreviada, m menos n, elimino, que entonces me queda n, b, a la x más a, menos a, entonces la a queda eliminada, y solo me quedó la x, menos entre más, da menos 5 sobre 6, a elevado a la 1 menos n, fíjate bien, b sería 2 menos n, a la 2 menos n, y c sería 3 a la menos x, ahí quedaría este caso, espero que te sirva como apoyo, gracias a todos, saludos. Gracias. Gracias.